Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing donde tenemos hoy, nos llegó a las manos, la colección completita de Jurassic World, pues como para calentar motores, ahora que venga la nueva película que se estrena en algunos días, ahí está la fecha de estreno exactamente, y hoy me encuentro, ya vieron que, aparte de mi manota, está una manita que pertenece a este muchacho que se llama... ¡Luca! Saludo a todos, Luqui. Hola, amigos. Luca trae un frenillo, está estrenando un aparato en la boca, pues como parte de las cosas dentales, y hoy habla diferente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué trajiste esos monitos, Luqui? Porque son de Jurassic Park, este es este, pero nada más que es de Lego. Va a ser buena comparación, y ahí ya tienes también en la mano uno que sí es de Jurassic World. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Blue. Blue, que fue el que entrenó Chris Platt, que es el protagonista de esta película. Y vamos a comenzar con este unboxing, para que vean más o menos todas las cosas que se pueden topar, porque sí, bueno, aquí ya tenemos a Blue, ese ya lo abrimos, pero tenemos otros tantos que están bastante interesantes. Por ejemplo, el más interesante es el Musasaurus. El Musasaurus, empecemos con el Musasaurus. Ok, empezamos con el Musasaurus, pásalo para enfrente, Luqui. El Musasaurus, para quien no lo ubique, ¿cuál es, Luqui? Ese, el Musasaurus es tan grande. Es como el tiburón, ¿no?, que sale en Jurassic World. Es como un tiburón mutante, que es gigantote. Exactamente, es el que, pues ya en este parque de diversiones tipo Seaworld, es justamente el tiburón dinosaurio que sale ahí haciendo algunos shows, comiendo cosas. Estamos teniendo algunas dificultades con este unboxing. No tenemos las herramientas necesarias. ¿Qué te parece si te traes unas tijeras o no? No, no, podemos nosotros. Exactamente, ¿quién necesita tijeras cuando eres súper necio, no? Aquí tenemos la caja del Musasaurus, que justamente tiene una parte en la que te dice que puedes tocarlo para que tengas esa textura. ¿Qué tal se siente? ¿Sí se siente como piel de dinosaurio? Sí. Sí, justamente porque sabemos exactamente cómo se sentía la piel del dinosaurio y te dice cuánto mide. Mide 71 centímetros o 28 pulgadas y ahí está el Musasaurus. Nada más, para que te des cuenta de las dimensiones, ahí está un tiburón. ¿Cómo sería un tiburón actualmente y de qué tamaño sería el Musasaurus? Estaba impresionante, ¿no? Sí, como la película del tiburón megalodonte. Exactamente, va a salir una película de un megalodonte del señor Jason Statham. Esa hablaremos más adelante. Ah, mira, esto está interesante. Esta marca que tiene ahí es para descargar un app y entonces en la pata puedes tú escanear esta huella y vas a poder leer los datos. Ah, mira, justamente me está enseñando el Luqui. Aquí está. Justamente aquí el Blue que ya abrimos tiene esa marca de la app para escanearlo y lo haremos más adelante. Y del otro lado está la caja así como, digamos que el Musasaurus en su estado natural, en su hábitat natural. Nadando en el mar para buscar cosas que pueda cazar. Pues, ¿qué te parece si hacemos este unboxing? O sea, sacarlo de su caja. Aquí vemos que trae diferentes partes, por ejemplo, la cola, ¿no? Básicamente está, la cola y las patas están separadas. Aquí están las patas y la cola. Y tiene su instructivo. Bueno, aquí están las instrucciones que no tienen nada del otro mundo. Simplemente a presión vas metiendo las patas y la cola. Solamente escuchando el click y siguiendo la figura para ensamblar. En lo que Luca abre una de las bolsas de las patas, vamos a liberar al Musasaurus a través de estas tijeritas que consiguió Luqui. Si eres menor de edad, haz esto con un adulto para que no te vayas a cortar ni nada, ¿ok? Ya liberamos al Musasaurus. Hola, amigos, soy el Musasaurus. Puede abrir muy bien la boca. Vean el tamaño nada más. Es como flexible. Salió de esta misma colección el Indúminus y el T-Rex. Pero el Indúminus y el T-Rex, cuando les jalas la boca, el hocico, gruñen. Este no gruñe. Ahí está colocando Luca justamente una de las aletas. Muy bien. Perfecto. Hasta que escuchen el click es cuando ya está. ¿Viste? ¿Escuchaste el click? Vamos a escuchar el click. Mira, ahí está. Ustedes no tienen nada del otro mundo. Si siguen la figura, la figura del cerrojo, digamos, del hoyito, con la figura que tiene justamente aquí, no tienen cierre. Listo. Ay, mira, aquí está. ¿Qué es eso? La huella para la aplicación. Si escaneas esta huella, este dibujito en la app, pum, te van a salir muchos datos curiosos de dinosaurios. Vamos a quitar la cola también. Ya le pusimos los dos pares de aletas y ahora Lucky le está dando a la cola. Es un mosasaurus enorme. Lucky está tratando de ensamblar la cola. Ahí ya hizo un click. Falta otro click. Tienen que hacer como tres clics. ¡Wow! ¿Qué te parece, Luca? ¡Oh, no! Se supone que están a escala estos dinosaurios. O sea, ¿cómo sería el tamaño de un velociraptor en este caso comparado con un mosasaurus? Entonces, pues sí, así era en el mundo jurásico. Ahora sigue este. Ok, ya tenemos a almosasaurus y ahora vamos a hacer a este. ¿Sabes cómo se llama este? Se llama esteosaurus. Esteosaurus. Es que lata esto del dentista, ¿verdad, pequeño? Vamos a abrirlo, ¿ok? Con la ayuda de las tijeras. Con mucho cuidado, con la supervisión de un adulto. Tratemos de quitarlo. ¡Pum! Listo. Muéstralo. Voy a hacer esto. ¡Wow! O sea, si le mueves una de las vértebras, ¿mueve la cola? Sí. A ver, tú hazle. ¡Wow! ¡Wow! Esta cola era súper letal para sus enemigos, ¿no? Con esto daba un colazo y pum, se quitaba cualquier depredador de encima. Este es el estegosaurus de Jurassic World. Ahora sigue el que sabe el neno. Aquí está. ¿Cuál es tu favorito, pequeño, de todos? El mosasaurus. ¿Y después cuál sigue de todos? El que sabe el neno. ¿Más que el Indominus Rex? Bueno, el Indominus Rex me gusta y también el cacha veneno. Aquí está el cacha veneno. ¿El cacha veneno cómo se llama? Ahí debe de tener el nombre. El lufosaurio. ¡Súper cool! ¿Cuál sigue? Sigue el T-Rex. Ok, vamos a pasar al unboxing. Vamos a liberarlo del plástico primero. ¡Wow! Está impresionante este también. Digamos que es como una de las estrellas desde las películas pasadas, desde las de Jurassic Park hasta ahora. Vamos a dar pie a liberarlo. Bueno, Luca ya trajo a su T-Rex pasado y la diferencia es básicamente el color y que, por ejemplo, este que lo tiene hace más de como dos años, esta parte es como de plástico y vean cómo se rompe. Es un plástico mucho más maleable, digamos, como una especie de látex y miren cómo se rompe con el tiempo. Y entonces, tiene diferentes articulaciones, mientras que el nuevo T-Rex es totalmente rígido y también parece ser que tiene un mejor sonido, ¿no? Miren cómo se escucha la primera versión del T-Rex de Jurassic World. Nada mal, nada mal, ¿no? Veamos cómo se escucha la nueva versión, Luca. Este tiene como una especie de resorte que regresa la mandíbula para morder. Mordida extrema. Ah, esa es la diferencia. Vean el hocico cómo se le abre, así cañoncísimo. Mientras que el otro se hacía de la boca chica, ¿no? Básicamente. Y entonces, obviamente también otra diferencia son las patas, que no tiene el holograma para la aplicación. Y vamos a terminar de liberarlo, Luca. Si se pueden dar cuenta, aquí hay unas perillas. Estas perillas, para los que nunca hayan encontrado este tipo de, digamos que enganches, está fácil, se quitan como si fuera un tornillo. Simplemente le vas dando vuelta, ya sabes, con la ley universal, derecha aprieta, izquierda floja. Así son todos los tornillos. Ahí está. Y aquí está justamente el detalle que les comenté sobre la patita y la aplicación. Y justamente este botón sirve como para activar otra parte del sonido. Si lo aprietan, hace así. Como si fuera caminando, ¿no? Poco a poco y retiemblen sus centros la tierra. Ya tenemos varios dinosauros abiertos. Nos falta la nueva especie, el nuevo dinosauro que sale en la nueva película. A los saurus. Ok. Y aquí aparece justamente también, este, diciéndonos que abre y cierra el hocico. Si aprietas este botón, hace esto. Y este alosaurus viene con la cola separada y también viene, incluye el app para que ustedes lo puedan, puedan saber más acerca de dinosaurios. Eso está cool. Super. De la misma forma tiene una figura la cola y tiene una figura la entrada y tiene una figura la salida, ¿no? Tiene una figura para ensamblar y hasta que se escuche el click. Ahí está este alosaurus. ¿Terminamos ahora sí, gordo? No. ¿Qué, qué? ¿Hace falta más? Aquí está. Este, ¿cómo se llama? Bariones. Bariones. Y justamente es parte de esta colección de rugidores, como dice su cajita. Y tiene también un botón que si dicen que le aprietas aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Luca, ayúdame. ¡Wow! De la misma forma podemos ver que está separada o se debe de ensamblar la cola con el resto de la cola. Una forma es buscando la figura y otra forma es también siguiendo el color. ¿Ya viste el color que tiene? Tiene que seguir la línea de color. Ok, todavía no terminamos. ¿Qué, qué? Tenemos algunos carritos que son los de los humanos. Vamos a abrir uno y los demás carritos los regalamos a la gente. Este es justamente uno de los autos de Jurassic World donde transportaban a los dinosaurios, si no mal recuerdo, ¿cierto, gordo? Ahí están. Y vamos a regalar un par de estos carritos. ¿Y qué te parece si este, que ya lo tenemos, el Velociraptor Blue, lo regalamos también a la gente? Sí. Así es como se ve, así es como se ve el Velociraptor más característico de esta película, que es el que entrena Chris Platt. Y ahí tiene la marca para la app. Chequen cómo se ve en el app para que vean eso. Ahí lo tienen, muchachos. Esta es la colección completa que nos llegó a las manos de Jurassic World que prepara la nueva película próximamente. Ahí está la fecha de estreno exactamente para que ustedes no se lo pierdan. Y seguramente vamos a tener un close-up para todos ustedes. Y díganme, por favor, ¿qué les pareció? Por lo menos así a cuadro. Luqui, por favor, platícanos. ¿Te gustaron estos juguetes? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Más o menos? Mucho. El Mosasaurus ¿Por qué es tan gigante? ¡Wow! Nada más para que se den cuenta el tamaño del Mosasaurus. O sea, la cola le llega hasta allá. Mientras aquí está el T-Rex y demás. Está impresionante. Nos vamos, muchachos. Yo soy Alex Montiel. Ahí está mi Twitter en arroba Alex Monti. Me pueden seguir. Y Luca Montiel Martínez. Me pueden seguir en mi Instagram arroba Lobito Luca. Perfecto. Ahí los sigues, muchachos. Y ustedes también díganos qué es lo que les parecieron esta nueva colección y qué es lo que esperan sobre los nuevos dinosaurios que aparecerán en la nueva película de Jurassic World. Que yo ya les he dicho muchas veces que me encantaría que los dinosaurios de repente invadieran todo el planeta. En esta nueva aventura se convierta en algo apocalíptico y que se salga de control y que los dinosaurios quieran reinar de nueva cuenta. Estaría buenísimo. Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido y nos vemos en el cine. Bye. Bye.